Ya una vez me dejaste y hoy de duermo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte pero no vuelvas jamás Tú te sientes muy seguro que conmigo prefieres jugar No te olvides que el valiente vive hasta que el cobardia quiere Y ya descalcé de volar Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Tú lo quisiste ya el trono Preferiste rodar y rodar No digas que nadie te comprende Que a ti mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allá Te agradezco, no vuelvas nunca, nunca Que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Tú serás el reina Tú serás muy rey Pero yo soy la reina